De manera muy fuerte vamos a restringir que los dólares estadounidenses fluyan hacia las Fuerzas Armadas y los asuntos, las agencias de inteligencia que son el núcleo del régimen de Castro. Estos dólares van a ser restringidos, vamos a fortalecer la prohibición del turismo, vamos a fortalecer el embargo, vamos a tomar acciones concretas para garantizar que las inversiones vayan directamente al pueblo cubano para que ellos puedan abrir empresas privadas y comiencen a construir el gran futuro de un país, un país que tiene un gran potencial. Gracias.